...que el tabas mañana y estaré a ti... ...que el tabas mañana y estaré a ti... ...que el tabas mañana y estaré... ...que el tabas mañana. Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo me hiero para ver, para ver y después Bésame, bésame mucho